Intro Hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Enicron Estamos en 1D y hoy voy a hablaros de una guía de crafteo básica De qué significa todo este tipo de currency que tenemos por aquí Cómo se utiliza, básicamente lo que voy a hacer va a ser leer para vosotros Y voy a enseñaros un par de cosillas Bien, lo primero que quiero explicaros es que los items de 1D tienen hasta 6 modificadores Siendo amarillos y luego algunos de ellos pueden salir con un implícito Con un modificador adicional pero que es fijo, que tiene un valor dentro de la base Y tengo entendido que los legendarios pueden llegar a ser ya hasta con 8 Bien, dentro de eso los valores que tengan los modificadores van del rango 1 al rango 10 Cuanto más alto sea el rango, más altos son los valores, me explico Si en este item por ejemplo me hubiese salido vida de rango 1, pues igual tenía 20 de vida Con un rango 10 pues a lo mejor tiene 100, 120, 145, etc Bien, dentro de este tipo de items en general las armaduras y eso suelen tener unos modificadores implícitos Que suelen ser de aumento de vida, armadura, barrera, etc. o evasión Y unos secundarios que generalmente solemos buscar resistencias Cuando lleguemos al endgame nuestro objetivo va a ser tratar de tener todas las resistencias maxeadas Y pues tanta armadura como no sea posible o barrera o lo que sea que estemos jugando Entonces en ese sentido hay muy poquitos items que nos den margen de daño Por ahora lo que yo he podido descubrir es que a los guantes se les suele intentar sacar velocidad de ataque Suponiendo que no lleves una build de casteo O velocidad de casteo si lleves una build de casteo A las botas se les suele intentar sacar velocidad de movimiento A los amuletos, anillos, etc. son puro daño en sus stats principales Entonces llevamos incremento de daño de veneno o de daño elemental O incremento de velocidad de ataque, etc. ¿Vale? Estamos hablando de builds basadas pues con un implícito de elemental damage o lo que sea Ten en cuenta que el poison, que el veneno también es daño elemental En cuanto al arma, el arma es puro daño casi en su totalidad Le podemos dar incremento de daño de un elemento, pues en este caso poison Le podemos dar incremento de daño de ataque y de hechizos, de daño porcentual También le podemos meter el mismo modificador pero de daño plano Casi todos los ítems tienen modificador plano y modificador porcentual Luego tenemos incremento de daño en el tiempo o de daño que nos haga falta Entonces, vamos a ir poco a poco Si yo tuviera por ejemplo una hombrera, ¿qué me gustaría sacarle a mi hombrera? Para mí, desde mi punto de vista, en el punto de la historia en el que yo me encuentro El conocimiento que yo tengo ahora que voy por el acto 7 Lo que tendría que tener una hombrera, en el caso de mi build que yo voy a armadura Sería armadura plana, armadura porcentual, vida plana y triple resistencia Para mí esto ha sido una armadura perfecta En el caso de un peto, a lo mejor en lugar de llevar armadura plana y armadura porcentual Llevaría vida plana y vida porcentual Y luego armadura porcentual Estamos hablando de que como su base de armadura ya es alta En lugar de meter armadura plana, le meto vida porcentual Y triple resistencia En el caso de los guantes, llevaríamos lo mismo Pero quitaríamos una de las armadura plana o armadura porcentual O vida plana o vida porcentual Lo cambiaremos por velocidad de ataque En las botas lo mismo, pero lo cambiaremos por velocidad de movimiento Ese es el plan En mi caso por ejemplo, yo llevo una build de veneno que va a poison Pues el amuleto llevaría daño de veneno Daño elemental, daño elemental de implícito Y luego pues tantas resistencias como le fuera posible, etc Bien, vamos a pasar al juego ¿Cómo se hace todo esto? ¿Qué tengo yo que saber del juego para entender todo esto? En primer lugar Esto va a ser una guía muy básica, ¿vale? No me voy a meter en niveles muy altos En primer lugar, un ítem blanco Un ítem que no tiene ningún tipo de cualidad Se convierte en azul mediante este ítem Mediante la esencia de mejora mágica Este ítem lo que va a hacer va a ser transformarlo en mágico Si hacemos una analogía con Pathfixide Esto sería un transmutation Y le tiramos y entonces nos va a salir con huecos El número de huecos de un transmutation De un ítem mágico Va a ser entre 1 y 3 Podemos seguir tirándole hasta que saquemos 3 De hecho, os recomiendo que le sigáis tirando hasta que le saquéis 3 Pero quiero hablar del resto de modificadores Bien, cuando le sigamos tirando de este para intentar sacarle 3 huecos ¿Vale? Y cambie el número de huecos de forma aleatoria Cuando le saquemos los huecos No por ello los va a tener llenos Solo significa que tienen el potencial de tener esos modificadores Pero no que los modificadores vayan a estar llenos Por ejemplo, este ítem tiene 2 huecos Pero los tiene vacíos No tiene ninguna cualidad dentro Entonces, una vez que tengamos eso claro Tenemos una serie de ítems que podemos utilizar Este de aquí sería un rerolear lo que lleva dentro Dentro de Path of Exile sería una alteración Entonces lo que hace es que rerolea los valores de los huecos que tiene Pero ni va a sumar huecos ni va a restar huecos Con lo cual, si no tenemos el máximo número de huecos Yo no se lo tiraría Este de aquí lo que hace es que seleccionas un modificador Y lo deja fijo Imaginaos que yo, por ejemplo, tengo una build a frío Y yo, de lo que me ha salido Quiero conservar sí o sí el frío Esto es una ocurrencia bastante especial Le damos aquí a seleccionar atributo Le damos a frío Y entonces yo aquí tengo el daño de frío porcentual Y lo selecciono Cuando yo rerole con esto El modificador que acabo de seleccionar Que he seleccionado El daño de frío porcentual me lo va a mantener Y todo lo demás me lo va a rerolear Esto es bastante especial Luego tenemos la moneda ¿Qué hace la moneda? La moneda lo que hace es que nos suma un atributo más Pero no nos suma un atributo más Dentro de... No es un exalte No nos añade otro hueco Sino que lo que hace A ver si puedo sacar uno para que lo veáis Lo que haría básicamente sería Que si yo tuviera solo un modificador lleno Nos llena el segundo Esta es una moneda Es una ocurrencia muy 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 común Así que es bastante sencillo De hecho voy a mostrarlo así para que lo veáis Vale ¿Veis que tengo un hueco vacío? Pero el índice de debilidad A lo mejor me interesa conservarlo Le tiro Y nos lo llena Nos mantiene el índice de debilidad Y nos añade el otro Lo que hace es rellenar los huecos vacíos Lo podéis tirar tantos como huecos vacíos tengáis Luego tenemos esta de aquí Vuelve a invoer los valores de los atributos de un objeto mágico Esto es un divine Lo que hace es que sencillamente te modifica los valores Y el último que tenemos es un exalte Lo que hace es que si yo tengo aquí dos huecos Si se lo tiro Me añadiría un tercer hueco Bien Este de aquí es relativamente complicado de conseguir Al igual que este que es muy complicado de conseguir Entonces Por lo menos en el punto de la historia que yo me encuentro La forma en la que yo estoy crafteando por ahora Vamos a hacer la prueba con la bota Es Yo le tiro esto El transmutation La esencia de mejora mágica Hasta que tengo tres huecos Cuando salen los tres huecos Suena diferente Ahí está Ya tengo los tres huecos Eso significa que mi bota Ya no puede tener más espacios Ya si le tiro otro Lo único que puede hacer es empeorar Entre comillas ahora ya sería perfecta Por cierto Este 11% Para la gente que me pregunta ¿Qué significa eso del porcentaje? Esto es la quality Esto hace que un ítem Si yo tengo una bota de nivel 19 En este caso de grado 19 Buah Hay muchas cosas que me he salto Perdón Punto 1 El nivel de los ítems El nivel de los ítems te lo determina aquí El nivel de los ítems te va a decir Más o menos en qué rango se mueve Y el grado Que el grado máximo El nivel máximo creo que es 100 Y el grado máximo creo que es 30 El grado te determina Las cualidades que le pueden salir En qué baremo En qué rango se van a mover Si yo tengo un ítem 20% de quality Básicamente el rango tiene un más menos 20% Más o menos Entonces El ítem digamos de endgame promedio Sería un ítem de nivel cerca al 100 Pero de grado lo más cercano posible al 30 Dentro de ese grado 30 Si nosotros tuviéramos dos botas iguales Y una tiene quality Y la otra no La que tiene quality Va a tener de base más armadura Creo que la quality no se aplica A los modificadores Creo que solo se aplica al implícito Sin más Entonces Vamos a hablar de crafteo Yo tengo esta bota Y la bota la tengo con quality Es mejor que la que llevo puesta Que es esta de nivel 17 La bota que yo llevo puesta Le he conseguido sacar ciertos modificadores Lo que yo haría con esta bota Por ejemplo Es intentar sacar velocidad de movimiento Y alguna resistencia Yo aquí tengo resistencia al veneno Que me interesa Y velocidad de movimiento Tengo dos modificadores buenos Evitar perforación No es innecesario Evitar evasión No me sirve nada Y regeneración de vida no me sirve Entonces Yo tengo que intentar sacar Dos de esos modificadores Bien Una vez que yo ya tengo El número máximo de huecos Yo lo haría con este de aquí Con el El que rolea La esencia de creación mágica Y aquí le vamos buscando cosas Por ejemplo Me ha salido 40 resistencia al frío 40 resistencia al frío Es la hostia Es un valor de tier 7 Es muy alto Entonces ahora voy a meterle Otro modificador más Con la moneda Y me ha salido Probabilidad de evasión de enfriamiento No me sirve de nada Y metemos otro más Y me ha salido Probabilidad de daño De rayos recibido en dos Eso significa que una bota De tres modificadores Solo tiene uno bueno Es muy bueno Pero solo uno Lo que yo le quiero buscar a la bota En este caso Es velocidad de movimiento Volvemos a empezar Electrocución no Aumento de velocidad de movimiento Es buena Y dominio de bloqueo de hechizo Que yo sepa no sirve de nada A ver si me sale una resistencia Tampoco Pues solo tengo una Volvemos a empezar Aumento de velocidad de movimiento Y bloqueo de hechizo Tiramos la monedita Y nos ha salido resistencia Vale Tengo dos de tres Tengo velocidad de movimiento Un tier 5 Y tengo resistencia de fuego Un tier 3 Me interesa Si me interesa Pasaríamos al tier superior Que es que lo transformamos en amarillo Y ya jugamos con los últimos modificadores Para que me entendáis Sobre todo si sois jugadores de Path of Exile Esto de aquí es un regalor ¿Qué significa eso? Que cuando yo lo transforme en amarillo Va a pasar de tener Entre cuatro y seis modificadores Pero los tres primeros Me los va a respetar Entonces Ya que tenemos Por lo menos en mi caso Tantísimos recursos De crafteo De tier azul Yo lo que haría Es intentar sacar La mejor base posible en azul Para que al menos Tres modificadores de sí Nos los aseguremos Vamos a probar por ejemplo A resistencia del frío A ver si saco una doble resistencia Mirad Doble resistencia Pero es un tier muy bajito Seguimos insistiendo un poco Vamos a intentar hacer una buena bota Armadura Por ejemplo Armadura porcentual Es un muy buen prefijo Experiencia por muerte Y salud Dos buenos prefijos Pero ningún sufijo No me gusta Maná Una resistencia Y Indice de acierto No me gusta Nada Bueno La resistencia al rayo 16 No está mal Y nada Otro ¿Qué estoy buscando? Pues lo que os he enseñado antes Me gustaría mucho sacar O algún prefijo bueno O dos resistencias O en mi caso Dios sería Velocidad de movimiento Y dos resistencias Si sacara velocidad de movimiento Y dos resistencias Es la hostia ¿De acuerdo? Entonces vamos a avanzar un poquito Habrá momentos en los que Si te vas a enfrentar Por ejemplo Al boss del acto 5 Que es puro Daño de frío Pues necesitarás priorizar La resistencia al frío Por encima de todo lo demás Habrá momentos en los que Tengas que priorizar algunas cosas No es mi caso ¿Vale? Resistencia al frío Aumentation Velocidad de movimiento Resistencia al frío Ya tenemos dos cosas Y la tercera Evasión perfecta De ataque No me gusta Va Tengo muchos recursos Puedo ser todo lo puñetero Que me dé la gana Tengo muchísimos recursos Ahora mismo puedo estar aquí El tiempo que me haga falta Vale Resistencia al veneno No era mala Daño cuerpo a cuerpo Resistencia al veneno Evasión Índice de acierto Otro Vale Nos vamos a quedar Con la próxima que salga Que sea mínimamente aceptable Una que tenga Dos cualidades de tres Me sirve Salud es bueno Índice de acierto Maná Probabilidad de evasión Índice de acierto Evasión De estos estoy tirándolos A patadas Así que no me importa Velocidad de movimiento Y caos Venga Vamos bien Y de acuerdo Me sirve Armadura plana Resistencia al caos Y velocidad de movimiento Ninguno de ellos es got tier De hecho la armadura extra Es tier uno Que es el más bajo posible Pero velocidad de movimiento Y resistencia al caos No es tan mal Entonces yo aquí ahora Lo que le metería Sería esto Mi bota anterior Lo que me estaba dando Era resistencia al veneno Me vendría de coña Que hubiera sido resistencia al veneno Pero bueno Le metemos el alchemy Y me acaba sumando Una segunda resistencia Tenemos una bota Con velocidad de movimiento Y armadura de prefijos Y con doble resistencia De sufijos Está muy bien Lo siguiente sería Suponiendo que lo quisiéramos Perfecto Este de aquí Vale Voy a explicarles el segundo rango De De currency De recursos Esto de aquí Es un ¿Cómo se llama? Un random Un Un oro chance Esto de aquí Lo que puede hacer Cuando se lo tiras Es transformar tu ítem En ítem Mágico o raro Y te lo transforma En mágico o raro O artefacto Artefacto sería único Legendario ¿Vale? Sería el tier más alto De ítem La chance es bajísima Yo he gastado cerca de 50 Y no he sacado nada Por encima de mágico O sea que Yo los usaría Solo si quieres quitarlos de encima O los guardaría para más adelante Esto de aquí es un Es un scoring Esto lo que hace es que borra el ítem Si a mí este ítem Por lo que sea No me gusta como ha quedado Yo cojo y lo borro Lo vuelvo a craftear con azul Y luego lo vuelvo a subir A tierra amarillo Entonces esto es para reiniciar Esto sería Un caos Esto es para Rerolear sus valores Para coger y decir No me gusta Y me hago un amarillo de cero Imaginad que yo por ejemplo Tengo un ítem Este ¿Vale? Tengo un yelmo que tiene 6 huecos 6 modificadores Pero los modificadores que tiene Son muy malos No me gustan Si le tiro esto Lo reroleo Se lo randomizo Este por ejemplo Tiene armadura que es buena Resistencia al veneno que es buena Y ya está Tengo 2 de 6 que son buenos Pues a lo mejor me interesa Cambiarlos todos Le tiramos este Y me los cambia Ahora tened en cuenta Que me va a dejar huecos ¿Cómo rellenamos estos huecos? Pues estos huecos Los vamos a rellenar Igual que antes Con monedas Pero en este caso Con monedas amarillas Que tengo 6 ¿Vale? Pues si a mí me hiciera falta Yo ahora a este yelmo Le puedo meter eso Acabo de ganar un montón de salud Y dos resistencias A lo mejor sí que me interesa meterle las monedas Y a ver que sale Le añadimos una cualilla más Y me ha salido otra resistencia Flipa Resistencia a todo Resistencia al frío Resistencia al rollo Son tier bajitos Pero está Y doble de salud Me acabo de meter un ítem bastante decente Vale Más cositas Tenemos aquí el que hemos dicho antes Que fijamos un atributo Y tenemos por aquí El de que vuelve a rerolear los valores No sé si este cambia los tiers Solo sé que rerolea los valores Vamos a entrarnos Vamos a coger por ejemplo este arma Aquí tenemos un tier 5 Y un tier 5 Vamos a coger entonces este otro Y vamos a ver si Lo que hace es Si le dais al alt Os pone que este puede ser entre 49 y 58 Y este puede ser entre 9 y 10 Yo creo que no va a cambiar el tier Yo creo que solo se va a mover dentro del tier Vamos a probar Efectivamente no cambia el tier Solo se mueve dentro de los valores del tier Ya está Duda resuelta Bien Esto sería el exalted Que lo que haría sería Pues que si tengo dos huecos Le metería el tercer hueco Y eso por ejemplo Me sirve En el caso que yo tenga Este hombre Imaginad que esta hombre es la hostia Dos resistencias Armadura vida Yo le quiero meter el sexto hueco Para sacarle una cualidad más Porque los amarillos tienen 6 huecos Le podemos añadir con esto Y le añadimos el sexto hueco Yo creo que esto Como son tan 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 escasos Me lo guardaría para endgame Y lo último que tengo para enseñaros Es este de aquí Esto es un Esto es un Anulemen Esto es un item Que lo que hace es que coge Uno de los modificadores Al azar Y lo borra Así que si le diéramos Me voy a quitar una línea Al azar Y ya estaría Ahora de esos modos Es lo que quería explicaros Ya sabemos un poco Cuáles son los modificadores Que nos pueden interesar Ya sabemos Pues en el caso Que vayamos a armadura Que podríamos buscar En los modificadores principales Y que en los secundarios Y sabemos un poquito Cómo funcionan Los diferentes elementos Yo personalmente Lo que estoy haciendo Cada vez que quiero cambiar algo Por ejemplo Esta arma Tiene daño de veneno Tiene índice de ataque Hechizo porcentual Y ya está A mí me interesaría De los cuatro modificadores Que tiene Solo me interesan El primero Y el tercero Pues a lo mejor Me hago aquí una bota nueva Le meto O sea un arma nueva Le meto aquí Hasta que tenga los tres huecos Ya sabéis que si en algún momento Nos cansamos Solo tenemos que tirarle este Y nos saca Pero creo que es mucho Menos valioso este Que este Gasto 30 para sacarme un alquimio O sea que No me importa Me caen muchísimos Por cierto Que esto no os lo he dicho Se puede automatizar el proceso Podéis quitar aquí el ancla Y le decís que Que modificadores queréis que utilice Y le decís lo que queréis que haga Le decís Pues quiero que Me añadas este O quiero que me añadas este O quiero que Me añadas este Y los vais incluyendo Y le podéis decir que haga Como una cadena de De esto Y además le podéis meter Como más velocidad A la hora de hacer la cadena Le podéis meter más velocidad Yo personalmente No tengo muy claro Por qué harías algo así Me imagino que esto Mucho más a endgame Será como para Gastar mucho más recursos Pero a cambio De gastar mucho más recursos Poder también Eh Hacer mucho más rápido Los crafteos Pero no sé Yo tampoco me Tampoco me metería en esto ¿Vale? Eh Vamos a terminar de meterle El tercer hueco Ahí está Y ahora vamos a meterle Por ejemplo Daño veneno Me parece muy bueno Daño veneno Es uno de los que yo quería Si consigo sacarle Aparte de daño de veneno Daño de ataque y hechizo Eh Ya sea plano o porcentual Nos coronamos Moneda Requisito de estadísticas Y daño de criatura bisal Eh Dos modificadores Que no me sirven Para absolutamente nada Eh Reiniciamos Velocidad Y daño de fuego No me sirve de nada Alcance de arma No me sirve de nada Daño contra Nada Nada Yo no hago absolutamente Nada de daño Con crítico Alcance del arma Nada Nada El tema de los recursos Yo no sé vosotros Pero yo estoy siempre Con el inventario De Del alijo lleno Entonces cuando estoy Con el inventario Del alijo lleno Lo que suelo hacer es Fabricarme armas nuevas Y ya está Entonces aprovechad Cada vez que necesitéis espacio Y craftéis un poquito Por cierto Una cosa que puede saliros Mucha gente me dice Nigro ¿Cómo haces para conseguir mana? ¿Hay alguna forma de conseguir mana por golpe? No Pero mana por muerte sí Es uno de los modificadores Que puede sacar Si no me equivoco Aparte de un arma En los anillos Tenedlo en cuenta Mira Este por ejemplo Es daño porcentual Este está muy bien El daño porcentual Yo antes lo tenía En 45 Era un tier 4 Y me acaba de salir Un tier 7 Solo con esto Seguramente ya sube el daño Fijaos que Mi bastón ahora mismo De hecho lo podemos comprobar aquí Habilidad Mi habilidad de daño es esta Tengo 8806 Solo con este cambio Estoy en 9173 Solo con el primer punto de todo Ya subo 300 Mi daño Entonces ahora me interesaría Meterle más modificadores A ser posible Bueno Le añadimos otro Y me ha salido Daño contra enemigos debilitados 80% Y el último Me sale velocidad 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 No me sienta mal Pero no es gran cosa Bien Este sería el momento De que yo intente salvar ese modificador De que yo diga que El daño de ataque Y hechizo porcentual Que es este de aquí Lo selecciono Y ese es el que salvaría Y rerolearía todo Salvo este primer modificador No lo voy a hacer Porque insisto Que este creo que es bastante especial Pero esta arma Así de básica A mi ya me mejoraría Le metemos entonces el alchemy Y a ver si me sale algo más Daño y hechizo porcentual Velocidad Y resistencia al caos No es malo De hecho hay enemigos A los que yo les meto Debilidad Que está muy bien Que pasaría si no me gusta el arma Tal y como se me ha quedado Y la quiero modificar Le tiramos un scouring Y empezamos de cero Y ya estaría Ahora mismo acabamos de meter Bastante más A ver bastante 9173 Hemos subido un poquito el daño Y luego también Gracias a la bota que me he hecho antes Que es esta de aquí Mira de aquí Más armadura Más todo Un poquito menos de resistencia al veneno Pero más resistencia al caos Con lo cual ya tengo Tres resistencias capeadas Y estas dos bastante bien Eso es lo que me ha hecho El cambio de bota El quitarme una bota Que solo me daba 31 al veneno Por una que me da frío o caos Armadura y velocidad de movimiento Yo creo que ha sido un buen cambio Incluso Como os he dicho antes Podríamos ponernos ahora A rolear Que la velocidad de movimiento Me ha salido mínima La armadura me ha salido mínima Podemos tirarle un Un divine Y rolear Lo que es este de aquí Y ya estaría Gente Eso es todo Espero que haya quedado claro Y que no haya quedado muy largo Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!